Hey que tal mis amigos de Gol Viral, arrancamos con las novedades del día. La Federación Peruana de Fútbol se encuentra en negociaciones con el representante de Juan Reynoso, Matías Fariña, para llegar a un acuerdo en su salida como entrenador de la selección peruana, la junta directiva le puso fin al ciclo del cabezón tras los malos resultados en las eliminatorias 2026 y ya tendrían elegido quien será su reemplazante. De acuerdo al periodista Omar Ruiz de Somo Curcio de Teledeportes a pesar de que Ricardo Gareca tiene interés de volver a la bicolor y que Juan Carlos Oblitas lo quiere dentro del banquillo, Lozano tiene intenciones de apostar por el experimentado entrenador argentino José Pekerman. Me dicen que Ricardo Gareca quiere ser el técnico de la selección peruana y Juan Carlos Oblitas quiere que regrese, pero Agustín Lozano quiere apostar por José Pekerman, información de primera mano, dijo en el programa Teledeportes. Es más, el comunicador en mención afirmó que la persona que le reveló esta información le ha hecho a entender que Agustín Lozano ya se habría reunido con el técnico argentino, lo que le hace pensar que es una opción viable de aponerse el pulso de la bicolor. Si el presidente de la Federación Peruana de Fútbol está pensando en José Pekerman es porque ya se reunió con él y ya sabe que quiere y que los números cuadran porque los números de la Federación Peruana de Fútbol lo maneja el presidente, no Juan Carlos Oblitas. Pues sentenció, José Pekerman está como agente libre. Recordemos que José Pekerman se encuentra como agente libre dado que hace algunos meses anunció su salida de la selección venezolana. Por esta razón la Federación Peruana de Fútbol o cualquier institución no tendrá ningún problema en poder negociar con el entorno del técnico argentino. ¿Qué otros entrenadores entraron en la órbita de la selección peruana? Según el programa Apreción, aparte de Pekerman, otros de los estrategas que estarían en la órbita de la bicolor serían Jorge Sampaoli y Hernán Crespo. Además, en los últimos días a esta lista se ha sumado Jorge Fosati, quien tendría bastante aprobación dentro de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana? El equipo de todos volverá a tener acción en marzo del 2024. En este mes la bicolor jugará dos amistosos en Europa atrás. El acuerdo entre la UEFA y Conmebol, el horario y los equipos al que se enfrentará la selección nacional, aún está confirmarse. Ricardo Gareca está en Lima y va a dirigir a la selección peruana de Fútbol Master. Ante el equipo de Carlitos Lobatón. Y ustedes saben, no se va a desaprovechar la oportunidad para conversar con Ricardo Gareca. Hay, en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol, hay mucha aceptación. No total. Hay mucha aceptación por Ricardo Gareca. Como que también hay gusto por José Néstor Pekerman y Jorge Fosati. Los tres, los tres técnicos del mismo corte. Digo, del mismo corte en cuanto al trato. ¿De qué, cabello? Apágate hoy. Apágate hoy de fumón. Los tres del mismo corte en cuanto al trato, en cuanto a relacionarse y manejar grupos. Pekerman viene de dirigir 10 partidos. Bueno, lo último que hizo a nivel de selección fueron 10 partidos con la selección de Venezuela. Ganó 5, perdió 4 y empató 1. Ese ángulo me encanta, no sé por qué. O sea, no sé por qué me hace ver este... Invencible. No sé. Pero bueno. Aquí viene el pero. Para la llegada de Ricardo Gareca se necesita que Agustín Lozano sea el último y el más importante en la aceptación. Porque la relación Lozano-Gareca terminó mal. Terminó de manera lamentable, ¿no? Terminó mal, 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 mal. Uno, yo entre ellos... Yo, entre ellos, diría que es imposible porque es una relación ya rota, quebrada. Pero Ricardo Gareca tiene, dentro de lo que hemos podido conocer, sentimentalmente está todavía muy ligado al fútbol peruano. Y a lo que es selección, más. Y el punto que podría convencer Agustín Lozano es que hoy la federación no tiene dinero. Y con la llegada, la vuelta de Ricardo Gareca, volverían las marcas. Volverían las marcas. Porque es un tipo que generó credibilidad. Y entonces eso podría jugar. A ver, Cristian Ruiz dice, a Gareca lo extraño más que a mi ex. Con chasmare, dice Cristian Ruiz. Entonces, hay contacto. Y a Agustín, y a parte del directorio, les gusta la idea de José Néstor Peckerman. Agustín Lozano cuenta oficial. Con esto sería el quinto ingreso. Sería 25, 25 soles. Gareca la rompe en los comerciales. Como yo no creo, pero igual la rompe. El boom de los comerciales, soy obvio. Yo soy el boom de los comerciales. Este último domingo, el ex director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, estuvo presente en el estadio Alberto Gallardo para ser parte de la despedida de Carlos Lubatón. La presencia del tigre causó mucho revuelo. Y como era de esperarse, los medios de comunicación no tardaron en consultarle por el momento de la selección peruana. Esto se dio cuando el periodista Eduardo Combe le preguntó a la estratega si es que ha visto los partidos de las eliminatorias 2026, por lo que el argentino le respondió de manera tajante. ¿Vio los partidos de Perú? Fue la pregunta a lo que el recordado tigre respondió. Solo voy a hablar del partido de Carlos Lobatón. Mencionó en el canal Liga 1 Max. Ricardo Gareca habló de Carlos Lobatón y el estadio Alberto Gallardo. Antes de hablar sobre la selección peruana, el técnico Ricardo Gareca se refirió al estadio Alberto Gallardo asegurando que luce un marco espectacular, pero a su vez mencionó que Carlos Lobatón fue uno de los que tuvo mejores pegadas al balón dentro de la selección peruana. Todo bien, creo que nunca dirigí aquí espectacular. Carlos Lobatón es uno de los que tiene la mejor pegada. Puede ser que lo haya sido mi primer capitán porque estaban jugadores importantes como Jefferson, Loco Vargas. Solo voy a hablar de la despedida. Expresó Ricardo Gareca previo al partido de despedida. Profe, profe. Gareca. Gareca. Profe. 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 Profe, un minuto. Jugamos, ¿qué tal? Abre, abre. Abre. Profe, un saludo. Profe, un saludo. Profe, un saludo. Profe, un saludo. Se va. Profe, un saludo. ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! Y bueno cracks, esto fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo contenido aquí en Gol Viral.